La salud económica que tiene la Universidad de Magdalena, los resultados tan importantes, por eso hemos logrado mantener la calificación AA de la evaluadora de riesgos. La transparencia, gestión y buena utilización de los recursos fueron los aspectos a destacar durante la segunda sesión del Consejo Superior de la Universidad de Magdalena, donde se presentó el informe financiero correspondiente al año 2022. Destacamos siempre que sea una universidad con una liquidez bastante efectiva, sin endeudamiento significativo y que hace su mayor esfuerzo para trabajar con el presupuesto que sabemos es bastante reducido. A pesar de ser la universidad que está teniendo los últimos aportes de los recursos de la nación, sin embargo los resultados son muy buenos. Los consejeros superiores además resaltaron los avances académicos reflejados en grandes obras, como el edificio de bienestar universitario, el centro de alto rendimiento y el mantenimiento de las instalaciones. Y nuevamente recalcar la certificación AA frente a la financiación de la universidad. En la asamblea también se debatió sobre la Comisión Permanente de Políticas de Equidad de Género y Diversidad de Unimagdalena. Con esta comisión lo que se va a acompañar a las diferentes instancias directivas y administrativas de la universidad para que se cumplan las políticas de inclusión que tiene el alma mater. Que busca articular desde la investigación, funcionamiento, extensión y creación, un nuevo camino basado en la equidad de género que cumpla con las políticas internas de inclusión.